Hace muchos siglos, en la era vikinga, existió una leyenda sobre una valquiria llamada Brynildr. Se decía que ella era la más hermosa y valiente de todas las guerreras del Valhalle. Sin embargo, un día Brynildr desobedeció las órdenes de Odín y se enamoró de un mortal. Debido a su amor prohibido, Brynildr fue condenada por Odín a un sueño profundo encerrada en una torre de fuego. Allí permaneció durante siglos, hasta que un valiente guerrero vikingo llamado Sigurd llegó a su rescate. Sigurd luchó contra las llamas y logró liberar a Brynildr de su sueño eterno. Sin embargo, el amor entre ellos estaba destinado a sufrir una trágica consecuencia. Brynildr fue asesinada por el hermano de Sigurd, quien la consideraba un obstáculo en su camino para obtener la corona. La leyenda de Brynildr y Sigurd ha perdurado durante siglos en la mitología vikinga, recordando la fuerza del amor y la tragedia que puede traer consigo. La leyenda de Brynildr y Sigurd ha perdurado durante siglos en la mitología vikinga, recordando la fuerza del amor y la tragedia que puede traer consigo. La leyenda de Brynildr y Sigurd ha perdurado durante siglos en la mitología vikinga, recordando la fuerza del amor y la tragedia que puede traer consigo.